Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers Y ahora a continuación les quiero mostrar todas las figuras de la nueva sublinea de Transformers Legacy O sea, la sublinea Velocitron Expedia 500, o sea 500 eso quería decir Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver el empaque, la caja de Cosmos, precisamente de la ya mencionada colección Velocitron Expedia 500 Bueno, y acá podemos ver precisamente a Scourge, que como sabemos, o sea Nemesis Prime, Black Convoy Que como sabemos, para mí esta figura debería llamarse Nemesis Prime, también de la misma línea Esta figura también me gustaría adquirirla algún día Bueno, y acá podemos ver a Blair, precisamente Bueno, acá podemos ver a Rod Holler, también de Transformers Legacy Velocitron Expedia 500 Bueno, y acá podemos ver a Burnout, o sea, en su versión Diaclone, también de Transformers Legacy De la colección Velocitron Expedia 500 Bueno, acá podemos ver a Rod Rocket, también de la misma línea De la misma línea Legacy, también de la misma sublinea Velocitron Expedia 500 Acá podemos ver precisamente a Clampdown, también de Velocitron Expedia 500 Bueno, y acá podemos ver a Override, o sea Nitro Convoy También de esta misma gama Bueno, y acá podemos verla transformada en su modo robot, precisamente Que como sabemos, rinde honores a su contraparte de Transformers Cybertron Bueno, acá podemos ver a Rod Holler, en su modo alterno Y acá, en su modo robot Acá podemos ver a Clampdown, en su modo robot Y acá podemos ver en su modo alterno a Rod Rocket Bueno, acá podemos ver precisamente el modo alterno de Clampdown Bueno, acá podemos ver el modo robot de Rod Rocket Bueno, acá podemos ver el modo alterno de Cosmos Y acá el modo robot de este ya mencionado personaje Y acá podemos ver el modo vehículo de Burnout Y acá podemos ver el modo robot también de Burnout Bueno, acá podemos ver precisamente a Blair En su modo robot Y acá en su modo vehículo Y acá podemos ver a Scourge O sea, Nemesis Prime, o Black Convoy En su modo robot Y acá en su modo alterno Bueno, y acá podemos ver que Al igual que en su contraparte de Robots Indiegey 2001 También Su remol... Su... Su acoplado también puede transformarse en una base de combate Como ustedes pueden apreciar Y bueno, ya serán todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao